¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Fernanda Verley. Hoy les voy a preparar un guisado para el día a día, para quienes batallan de qué voy a hacer de comer y qué alcance para todos. Fíjense, vamos a hacer una tinga verde de pollo. Hay que saber decir el título porque si decimos tinga de pollo verde, entonces va a estar raro, porque el pollo no tiene que estar verde. Bueno, entonces tinga verde de pollo, rica y rendidora. Primero vamos a hacer la salsa, aquí en la licuadora tengo medio kilo de tomates verdes y le voy a agregar chiles verdes, la cantidad al gusto, y tres dientes de ajo, porque estos están muy chiquitos, pueden ser dos dientes medianos y va a estar bien. Un puñado de cilantro, fíjense, un manojito de cilantro, y un chorrito de agua para ayudar a la licuadora. En una cacerola voy a colocar más o menos una y media o dos cucharadas de manteca de cerdo. Esto le va a dar muy buen sabor a la tinga, pero ya saben, siempre se los repito, si prefieren pueden usar aceite. Una vez caliente la manteca, recuerden que no hay que esperar a que eche humo. Bueno, vamos a freír cebolla. Mucha cebolla, una de las características, yo digo que la más importante de la tinga poblana, de res, de cerdo, de pollo, es que lleva mucha cebolla. Yo estoy utilizando 400 gramos de cebolla, así cortada en plumitas, y vamos a esperar a que se acitrone, que se haga suavecita, hay que estarla moviendo. Miren, cuando la cebolla se suavizó, entonces añadimos pechuga de pollo. Esta pechuga cruda pesaba 650 gramos. Ya imagínense que la cocí, le quité la piel y el hueso. Y también voy a añadir papas picadas, es medio kilo de papas o la cantidad que quieran. Aquí son tres papas que pesaron medio kilo las tres. Y miren, con las papas ya se nos llenó la cacerola. Y ahora sí es momento de integrar la salsa verde. Un poco de agua y finalmente sal, sal al gusto. Unas dos cucharaditas de sal, de todos modos, cuando ya casi esté, lo probamos y rectificamos. Y por supuesto, un toque de pimienta. Y así de rápido y fácil hicimos una tinga verde de pollo. Lo tapamos y ponemos el fuego medio. Y en cuanto las papas estén cocidas, la tinga va a estar lista. La probadera Amigos, vamos a probar estas deliciosas tostadas de tinga que nos hizo Fernanda que... ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbara! ¿Qué tal? Miren, yo la serví así en tostadas, con crema, queso, así todo bien rico. Pero ya saben, si lo quieren servir como un platillo así, acompañado de frijoles, de arroz, o ponerle todo lo que se les ocurra a su tostada, ¡híjole! Está buenísimo. Riquísima, buenísima. Y luego las papas. Esto sabe delicioso, por la cantidad de cebolla que lleva. La cebolla se vuelve... Sabe a pollo. Se vuelve como dulce, no tanto, pero esa es la gran característica de la tinga, que lleva mucha cebolla, y la cebolla citronada suavecita es un sabor exquisito. Amigos, sí o sí tienen que preparar esta receta para un buen domingo en familia, bien a gusto. Un platillo completo, facilito, rapidito, delicioso, picocito. Me lo voy a acabar. Ay no, esto está buenísimo. Vean nada más. Y con las papas hicimos rendir esto prácticamente el doble. Miren qué chulada de tostada de tinga verde. Entonces ya tienen así su tostada bien sabrosa. Y pues ya se la comen. Buenísima la receta, buenísima las tostadas de tinga verde que nos hizo Fernanda. Buenas, bonitas, baratas, rendidoras, familiares, botaneables. Amigos, si les gustó este video, si les gustó esta receta, regalos sus likes, suscríbanse al canal, púchenle a la campanita para que YouTube le avise cuando Fernanda Verley suba otro video de estos que le quedan de maravilla. ¿Y qué más, amor? Señor, señora, ¿no sabe qué cocinar hoy? ¿Qué le parece esta tinga verde de pollo? Una ricura. De esos sabores que a toda la familia les gusta. Bueno, ¿qué le cuento? Prepárenla y ya va a ver. Tinga verde, qué buen platillo. Pero lo más importante, ya saben ustedes, que el caballero y la dama los esperamos. En el próximo video. Así es. Fernanda Verley. Fernanda Verley. ¡Gracias!